Esta sesión, yo soy el capacitador para las plataformas Science Direct, Scopus y para el gestor de referencias Mendeley. Agradezco a Uncuyo, a la biblioteca y a Adrián Méndez la posibilidad de brindar esta charla. Nos estamos acostumbrando a una nueva forma de trabajar y bueno, por el momento este tipo de capacitaciones son lo que nos permite estar en contacto. Vamos a comenzar. Y vamos a estar viendo muy por arriba Science Direct, Scopus, pero lo que vamos a centrarnos es en Mendeley, en cómo alimentar Mendeley no solo con las plataformas de Elsevier, Science Direct y Scopus, sino también con otras editoriales. O sea que Mendeley, a ser un gestor de referencias, nos permite manejar información de muchas fuentes. Jairo, el video se va a estar enviando por Link, muy probablemente por WeTransfer, ya que es muy grande. Vamos a seguir. Vamos a estar hablando de Science Direct, pero antes vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Investigar acá o investigar acá? Nosotros estamos acostumbrados a investigar en las bibliotecas con información que se manejaba ahí, por supuesto teniendo sus pros y sus contras, y ahora estamos investigando desde computadoras, ¿no? También con sus pros y sus contras. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no solamente trabajamos con información, sino que también trabajamos con la información y los datos y quiénes generan esa información. Cuando nosotros trabajamos en una biblioteca, la verificación de fuentes ya fue hecha. Para eso contamos con bibliotecarios, con bibliotecólogos, que nos van a ayudar a identificar esas fuentes más confiables. Cuando trabajamos con una computadora, eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque, por suerte o por desgracia, desde una computadora, nosotros andamos con infinidad de fuentes. Entonces vamos a tener acceso a un montón de información. Mucha va a ser útil, mucha no lo va a ser. Mucha información apócrifa, mucha información plagiada. Cuando trabajamos en una biblioteca, la verificación de datos ya está hecha. Nosotros podemos confiar 100% en la información que obtenemos en una biblioteca. Cuando trabajamos en una computadora, eso lo tenemos que hacer nosotros, generando también un retrabajo. Lo mismo que el plagio de las obras y la verificación del autor. ¿Qué pasa? Hoy en día cualquiera puede publicar cualquier cosa en internet. Cualquiera puede llegar a ser incluso hasta un referente. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es asegurarnos que las personas a las que estamos citando sean referentes, no hayan plagiado, sean autores originales. Eso en una biblioteca ya se hace. Cuando trabajamos desde una computadora, lo tenemos que hacer nosotros. Y por eso decimos que Science Direct hace más fácil la búsqueda de texto completo. Vamos a verlo muy rápidamente. Vamos a ver cómo es que abriendo un solo artículo de Science Direct obtenemos un montón de información disponible, revisada por pares y 100% confiable. Para quienes no lo conocen, Science Direct es una base de datos multidisciplinar. Decimos que es multidisciplinar porque, como vemos ahí, cubre las cuatro áreas de la ciencia. Ciencias de la vida, ciencias sociales, ciencias físicas y ciencias de la salud. 100% producción del Seviera. Y algo muy importante, revisión por pares. Toda la información de Science Direct está revisada por pares, por lo que podemos confiar en toda la información que ahí encontramos. Tiene más de 4.000 revistas. Ustedes tienen acceso a la Freedom Collection. La Freedom Collection es la colección más grande que tiene Science Science Direct. Son más de 2.300 títulos de publicaciones que están disponibles. Utilizada por más de 16 millones de investigadores. Y desde Science Direct ustedes pueden acceder a más de 1.200.000 artículos de acceso abierto en este momento. Nosotros vamos a abrir un artículo y vamos a estar incorporando información en Mendeley. Cómo agregar referencias, cómo incorporar referencias y textos completos a Mendeley desde directamente la plataforma Science Direct. Vamos a abrir un artículo y vamos a poner export. Cuando nosotros hagamos clic ahí, nos va a decir a dónde lo queremos exportar, porque esta es otra característica de Science Direct. No trabaja exclusivamente con Mendeley, sino que nosotros lo podemos exportar a otros gestores de referencias. Vamos a elegir Mendeley. Y Mendeley, después vamos a ver que no solamente nos permite gestionar y organizar los metadatos, las referencias bibliográficas, sino que también los PDFs, textos completos. Entonces es importante, ¿por qué? Porque Mendeley tiene una versión móvil, ya sea para tablets o para celulares. Y desde ahí nosotros vamos a poder acceder a esta información. Entonces no vamos a necesitar siempre estar o conectados o con una computadora. Una vez que lo tenemos descargado en nuestro móvil, vamos a poder leerlo donde sea. En este caso, vemos que nos dicen que el PDF está disponible y si queremos lo descargamos y si no, no. Otra forma de incorporar información desde la plataforma directamente a Mendeley, vamos a hacer clic en Download PDF y vamos a poder elegir o descargar el artículo o el número completo de la revista. Elegimos descargar el artículo y desde ahí lo vamos a poder agregar directamente a Mendeley con las referencias, con los metadatos. O si elegimos la flechita, lo va a descargar a la computadora, como venimos trabajando hasta ahora. Si nosotros lo descargamos a la computadora, no va a aparecer automáticamente en Mendeley. A menos que hagamos la conexión entre Mendeley y la carpeta de descargas del navegador. Después vamos a ver lo que es la Watch Folder, que es esa carpeta desde la cual Mendeley recolecta la información de la computadora. Pero ahí vimos, teóricamente, cómo agregar información a Mendeley. Ahora lo vamos a ver de manera práctica. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Venimos bien? ¿Se entiende todo? Perfecto. Están viendo ahora Science Direct, ¿verdad? No, Oscar. No vimos todavía cómo se ingresa Mendeley. Eso lo vamos a ver. Perfecto. Sí, Silvana, tu consulta. Sí, Silvana. Sí, Silvana. Después lo vamos a ver. Hay una carpeta que se llama Watch Folder. Y ahí es desde donde... Ah, hay audios. A ver, vamos a silenciar. Sí, se pueden vincular carpetas existentes a Mendeley. Después lo vamos a ver con la Watch Folder. Desde ahí vamos a poder ordenar todo el material. Lo que sí tiene que quedar en claro después cuando veamos bien Mendeley, que Mendeley no es que barre toda la computadora, sino que levanta solamente la información que está en esta Watch Folder, que después lo vamos a ver. Aquí estamos en Science Direct. Ustedes pueden ingresar ya sea a través de la biblioteca o si entran en ScienceDirect.com. Aquí abajo van a encontrar más de 1.200.000 artículos de Science Direct. Nosotros vamos a hacer una búsqueda. Vamos a hacer una búsqueda en inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma en el cual vamos a obtener mayor cantidad de resultados. ¿Sí? Vamos a hacer después, si quieren, una búsqueda en español. Vamos a ver que hay menos resultados. Pero, por el momento, nos gusta o no nos guste inglés. Es el idioma en el cual mayor cantidad de información se publica. Referentes de todo el mundo publican en inglés. Entonces, de esa manera es la cual vamos a obtener mayor cantidad de información. Vemos aquí, por ejemplo, que ya hay documentos del 2021. Esos son los articles in press. Los articles in press son los documentos que van a ser publicados de manera gráfica o física el año que viene. Si estamos en abril del 2020, ya estamos en información del 2021. Estos documentos ya están disponibles. Ya van a tener sus metadatos. Van a tener su DOI para ser citado. Lo único que puede llegar a faltar, por ejemplo, en el caso de un artículo de revista, es el volumen y las páginas. Pero ya con el DOI, el nombre del autor, la publicación, ya lo pueden referenciar. Vamos a hacer una búsqueda. ¿Sí? Y vamos a abrir un artículo. Vamos a abrir este artículo. Y vamos a ver toda la información que vamos a poder sacar de ese artículo. Aquí tenemos el índice con las partes del artículo. Podemos acceder de manera inmediata. También tenemos acceso a las figuras. Muchas veces de un artículo, de un documento, no nos interesa el texto en sí, sino las figuras, los gráficos o las fotos. Muchas veces estos investigadores tienen acceso a equipamiento que pueda ayudarles a obtener estos resultados. Bueno, nosotros podemos ilustrar nuestros documentos con esa información. Si lo descargamos, vamos a descargar con los metadatos. Como todos sabemos ya, cada vez que citamos una obra que no es propia, tenemos que dar el reconocimiento correspondiente y utilizar los metadatos. Vamos a subir. Tenemos el título de la publicación, el volumen, el título del artículo. Y vemos que tenemos a Marta Tonelo con dos íconos que no tienen los demás autores. El ícono de la personita la identifica como la líder de la investigación, la referente. Y el sobre nos dice dónde trabaja, dónde ubicarla y cómo contactarla. Ahora, sabemos que Marta utiliza este correo de manera regular porque cuando manda el artículo para ser publicado, se le pide un correo de contacto para informarle si se va a publicar el artículo, si no se va a publicar, cuándo se va a publicar, etc. Y también vemos que tiene su perfil de Mendeley. Entonces ya desde acá la podemos seguir, por ejemplo. Nosotros tenemos que ver cómo incorporar información desde las plataformas a Mendeley. Por ejemplo, si yo no tuviese la posibilidad de exportar o de descargar, puedo utilizar el web importer. El web importer lo van a descargar cuando... Lo van a instalar cuando descarguen la versión desktop. A través del web importer, toda la información que está en internet, yo la puedo descargar a mi Mendeley. Puedo elegir todos. Me va a decir si el PDF está disponible. Lo va a descargar. Y puedo elegir todos los artículos que aparezcan acá. Los voy a poder agregar a mi biblioteca siempre y cuando el PDF esté disponible. ¿Cómo voy a saber que descargo bien la referencia y el PDF? Aquí abajo. Aquí descargo el PDF y la referencia. Aquí no puedo descargar el PDF. Y aquí descargo la referencia. Esto lo podemos hacer con cada artículo. Ya hemos visto que otra opción era exportar. Si yo exporto a Mendeley, va a abrir una ventana donde también me va a ofrecer la posibilidad de descargar el PDF. Si quiero lo descargo, si no, no. Y guardarlo. Entonces no voy a descargar el PDF. Voy a guardarlo. Voy a descargar la referencia. Y acá me dice que efectivamente ya descargó la referencia. Se va a descargar todos los metadatos. Y la otra opción era con Download PDF. Ahora vamos a las preguntas. Con Download PDF yo puedo descargar este artículo. ¿Y cuándo lo voy a descargar? No lo descarga automáticamente, sino que lo abre. Lo abre en otra pestaña. Y es un PDF mejorado. Es un PDF interactivo. Yo acá lo puedo agregar a Mendeley. O lo puedo descargar a la computadora y ver si después lo agrego o no a Mendeley. A ver qué preguntas tenemos. Miriam, ¿me puedes escuchar ahora? ¿Alguien más lo puede escuchar? ¿Alguien más lo puede escuchar? Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, yo lo puedo descargar a Mendeley o lo puedo descargar a la computadora. Si lo descargo a la computadora, tengo que asegurarme que la carpeta de descargas, por ejemplo, sea mi Watch Folder para que Mendeley después lo levante. O puedo tener una carpeta separada e ir viendo qué es lo que mando a la Watch Folder o no. Yo les hablo de la Watch Folder. Después van a entender qué es la Watch Folder. Pero una cosa que tiene que quedar en clara es que Mendeley no barre toda la computadora buscando información. Mendeley va a levantar todo lo que esté en esta Watch Folder. Vamos a bajar en este documento. Versión en español, por el momento no tiene Mendeley, está solo en inglés. La interfase. Pero la información que se puede guardar puede ser en cualquier idioma. Este PDF, como ven, tiene interacción. Sí es interactivo. Yo, por ejemplo, puedo escribirle a la doctora directamente desde acá. Me va a abrir una ventana para escribirle. Y lo otro que tiene este PDF de interesante es que antiguamente nosotros, cuando veíamos una referencia, teníamos que buscar la referencia número 1, ir a la bibliografía. Acá directamente nosotros podemos abrir esas referencias y poder acceder a ellas de manera inmediata. No las tengo que andar buscando, no tengo que andar viendo dónde está esa información, sino que directamente las voy abriendo. No importa de qué editorial sean. Entonces voy abriendo todas esas referencias, porque me estaban interesando. Y de esa manera también me anotiempo. Fíjense que abrimos un solo artículo. Miren ya toda la información que tenemos. Voy a cerrar el PDF y ya cuando me manda al artículo original, ya tengo también más documentos recomendados. Lo único que tengo que hacer es leer esos documentos y ver si me sirven o no. No tengo que verificar fuentes, no tengo que verificar datos, no tengo que verificar al autor. Ya todo eso fue verificado. ¿Por qué? Porque todo esto tiene revisión por pares. Lo otro que vamos a ver son los topics. Cuando ustedes abren estos documentos de ScienceDirect, van a ver que hay frases o palabras que están resaltadas en azul. Esos son topics. Son palabras que nuestros ingenieros identificaron como que dificultaban el flujo de la lectura. Entonces decidieron incorporar estos topics. Porque ¿Qué pasaba? El usuario encontraba, por ejemplo, antifosfolípido anticuerpo, lo resaltaba e iba a buscar el significado en otra fuente. ¿Qué fuente? No lo sabemos. No sabemos si la información que recibía era correcta o no. Entonces empezaron a crear estos topics. Además hay 350.000 topics en ScienceDirect. ¿Para qué nos sirven esos topics? Para obtener más información. Y acá tengo el significado de anticuerpo fosfolípido. Acá tengo la fuente, porque me interesa la fuente. Acá tengo otras palabras relacionadas que me sirven para expandir mi investigación. Entonces yo puedo ir aumentando el rango de mi investigación a medida que voy investigando. Ya ScienceDirect nunca nos va a dar una pared. Siempre vamos a tener una puerta que abrir. Si hago más que atravesar. Siempre vamos a encontrar más información. Y acá también tengo artículos relacionados. ¿Los topics? No, Andrea. Una cosa es PubMed y otra cosa es ScienceDirect. Son distintos los criterios, me imagino. Entonces vamos a cerrar el topic. Estamos acá en este artículo. Lo único que hicimos fue abrir el primer topic y solamente lo abrimos para descargar. Encontramos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce documentos o referencias ya revisadas por pares listas para usar. Supongamos que quiero incorporar esta información de Greuter. ¿Por qué? Porque me interesa, porque la verdad que es una referencia que estaba buscando. Solamente tengo que hacer clic en el Web Importer, como está ahí identificado. Ahí se va a abrir. Y elijo la información que quiero. Si está el PDF disponible, que lo descargue. Pero ¿Qué pasa? No solamente va a descargar este documento. ¿Sí? Sino que también encuentra las referencias. Entonces, por ejemplo, si esta referencia me interesa, sí, la quiero descargar y acá me dice, por ejemplo, que el PDF no está disponible. Entonces solamente voy a tener el abstract. Entonces, voy a poner agregar a mi biblioteca. La referencia la descargó correctamente. La referencia la descargó correctamente. Y esta es información de Greuter. Lo mismo puedo hacer con Wiley. Lo mismo puedo hacer con cualquier medio. Lo importante es que cuando ustedes descarguen la versión desktop, instalen el Web Importer y el plugin del procesador de textos. En caso de que cuando lo descarguen no lo hagan, después les voy a mostrar de qué manera pueden instalarlos. ¿Sí? Entonces, tengo acá también dos referencias más. Y las voy a descargar. Me descargó la referencia. Y me descargó la referencia. Acá me está avisando que el PDF no está disponible. Tenemos preguntas. Perdón, ¿verdad? Clic derecho y traducir. Bien. Jairo, cada uno puede utilizar la forma de investigar que más le parezca. O sea, si es así, clic con el derecho y traducir o elegir toda la información. Siempre tengamos en cuenta y mucho cuidado que cuando elegimos traducir la información, tenemos que asegurarnos que la traducción sea correcta y que sea adecuada. Como todos sabemos, inglés y español, a veces algunas frases no significan lo mismo. Entonces, tenemos que manejar eso. Lucrecia, si bien Mendeley tiene versiones web, por así decirlo, y versión para instalar, si ustedes instalan la versión desktop, van a tener una experiencia más completa, más enriquecedora. Y vamos a ver ahora por qué, más adelante. Vamos a cerrar estos documentos. Y rápidamente vamos a hacer una búsqueda en español y vamos a ver la diferencia en la cantidad de resultados. Si nosotros buscamos en español, tenemos que tener 18.200 resultados, muchísimos menos. ¿Por qué? O en realidad, la idea de publicar una revista es tener visibilidad, tener impacto, y que nos lea la mayor cantidad de públicos posibles. Hoy en día, tenemos que entender que, para poder llegar a ese objetivo, tenemos que publicar en inglés. Podemos leer en español también, pero ¿qué pasa con el español? También genera algunas confusiones. Porque, por ejemplo, si yo busco neurona, pensando que voy a encontrar textos en español, vemos que muchos textos están en inglés. ¿Por qué? Porque neurona es la misma palabra en español que en latín. Entonces, por ejemplo, la sarcositis neurona, que es una enfermedad neuronal, va a estar descripta en inglés. Yo pensando que voy a tener información en español, veo que hay 5.000 resultados, y van a ser muchos en inglés. Descargué el programa, pero no se activó la opción del plugin en el Google Chrome. ¿Cómo se hace? Ahora lo vemos, Silvana. Porque muy probablemente quizás tengas que reiniciar el navegador o no instalaste el web importer. Ahora vamos a ver cómo se instala. No hay problema. Volvemos a la presentación. Y vamos a estar hablando de Scopus. Primera diferencia ya con ScienceDirect. Scopus nos va a dar resúmenes y citas. ScienceDirect nos daba texto completo. Scopus nos va a dar los tan preciados abstracts. También tiene revisión por pares y también es actualizada diariamente. Otra diferencia, vimos que ScienceDirect tenía aproximadamente unas 4.000 revistas. Scopus tiene más de 38.000, convirtiéndola en la base más grande que hay. ¿Sí? Tiene información de 8 millones de conferencias y es utilizada por investigadores, universidades, gobiernos e institutos. Y vamos a ver después por qué. Así como ScienceDirect era 100% producción de Elsevier, Scopus es solamente 10% de la producción de Elsevier. El 90% restante corresponde a más de 5.000 editoriales. Y convirtiendo Scopus en la base más grande que hay. Vamos a ver después qué. Tanto Sigmado como SNIP utilizan Scopus como base para sus medidores de impacto. Y también cubre las cuatro grandes áreas de la ciencia. Ciencias de la salud, de la vida, sociales y físicas. También podemos agregar información en Mendeley desde Scopus. Como lo podemos hacer de forma masiva o de forma individual. Para agregar de forma masiva, yo voy a hacer clic en All y después vamos a verlo. Yo puedo agregar solamente las referencias en esa página o todas las referencias que hay sobre ese tema. Y al hacer clic en Export, en Saib al Export, me va a dar la opción de exportar a Mendeley. Después vamos a ver, por ejemplo, por qué Mendeley no me permite elegir datos y otros gestores. Sí, porque como pueden ver, se puede exportar a Exlibris, en formato RIS, para el EndNote, por ejemplo. Se puede exportar a un Excel, etcétera, etcétera. Voy a elegir Mendeley y después voy a elegir Export para incorporar referencias de manera masiva. Yo lo quiero hacer de manera individual. Lo puedo hacer mismo desde la página principal, seleccionando simplemente la referencia o las referencias que quiera y puedo guardarlas en Mendeley. Si no, puedo ingresar en la referencia, puedo leer el abstract, ver si me interesa. Y al hacer clic en Saib al Direct Export, ahí me lo va a mandar también a Mendeley. Todo esto después lo vamos a ver. Ah, perfecto. Había que instalarlo aparte, Ivana. Sí, muchas veces Chrome o Mozilla piden que se active el plugin. Después, si no, vamos a ver desde dónde en Mendeley se puede desinstalar y volver a instalar en caso de tener algún inconveniente. Como les decía, se puede instalar de manera individual. Yo puedo abrir la referencia, la puedo leer, puedo ver si me interesa y también la puedo guardar. En caso de encontrarme con una referencia de otra publicación, en este caso Nature, lo que voy a hacer es, como vimos, hacer clic en el Web Importer. Y a través del Web Importer yo puedo incorporar en Mendeley la información de todas las páginas. Tengamos en cuenta algo muy importante. A mayor confiabilidad en la fuente, mayor confiabilidad en el dato. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, Xavier, Nature, Springer, Wiley, Taylor & Francis, todas editoriales serias, por así decirlo, que se encargan de brindar información confiable, los metadatos van a ser confiables. A veces me contactan y me dicen, mira Gabriel, estoy en Mendeley y el nombre del autor aparece en el título y en el año aparece el título de la obra y el metadato es un desastre. Le digo, pero ¿dónde lo descargas? Bueno, de sarasa.com. Bueno, sarasa.com no es una fuente muy confiable, por lo que los metadatos pueden no ser de la mejor calidad. Entonces al utilizar fuentes confiables vamos a obtener datos confiables. Con el Web Importer vamos a poder incorporar información de todas las editoriales. Entonces al hacer clic en el Web Importer, elijo a qué carpeta de mi biblioteca, después vamos a ver que puedo armar diferentes carpetas, y me dice si el PDF está disponible, lo elijo y lo descarga. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta? Acerca de lo que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está todo claro? Bien. Perfecto. Vamos entonces a incorporar información desde Scopus. Ingresamos en Scopus. Como ven la interfase es mucho más sencilla. Yo puedo buscar por nombre de documento, tema, por autor, por afiliación, ya sea país, ciudad o institución. Y búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada voy a utilizar operadores booleanos. El operador booleano nos permite filtrar información de antemano. ¿Sí? Los operadores booleanos son tres. And, or, o not. ¿Qué pasa? Si yo los estoy utilizando de manera incorrecta, voy a estar dejando mucha información de lado. Entonces, la verdad que siempre recomiendo ir de lo general a lo particular, en este caso, para no dejar de lado información descartada. ¿Sí? Por otro lado vemos que aquí, a la derecha, tenemos un menú que nos permite elegir el campo en el cual buscar la información. Tengo todos los campos, título, astras y palabras clave, autor, fuente, etc. Si yo pongo todos los campos, puede parecer una opción atractiva. Pero el tema, ¿cuál es? Voy a estar buscando esta palabra en todos los campos del documento. En el título, el astras, las palabras clave. Nombre del autor, apellido del autor, nombre de la publicación, nombre del editorial, cuerpo del documento, etc. En todos los campos. ¿Me sirve? No. No me sirve. ¿Por qué? Porque quizás el autor se llama Joe Antibodies y escribe sobre la inmortalidad del cangrejo y a mí no me interesa ese tema. A mí me interesan los anticuerpos. Entonces, a mí me interesa que esta frase o palabra aparezcan o en el título o en el abstract o en las palabras claves. Vamos a hacer clic en Search. Vamos a hacer una búsqueda. Y aquí aparecen los resultados. Como yo estoy registrado, puedo armar una alerta. Entonces, de esta manera, no me tengo que meter todos los días en Scopus o por lo menos no tengo que buscar sobre este tema todo el tiempo. Yo le puedo poner una alerta diaria y todos los días me va a llegar un correo con todo lo nuevo que se publique en Scopus sobre este tema. Como habíamos visto, se pueden agregar datos de forma masiva. Hago clic en All. Si quiero saber qué opciones tengo, hago clic en la flechita y me dice todas las referencias, Select All o solamente la página. ¿Sí? Entonces, aquí tengo Saibal Export. Hago clic. Me puede mandar los datos a Mendeley, a Exlibris, a Saibal, etc. Si yo elijo Mendeley, los puede mandar. Y veo que no me deja elegir los datos. ¿Por qué? Porque Scopus ya sabe los datos que necesita Mendeley. Ya sabe los datos que requiere Mendeley. En cambio, Exlibris, al ser un proveedor externo, yo puedo elegir la información. La información de la cita y la información del after, por ejemplo. ¿Sí? Saibal tampoco, pero sí para EndNote, por ejemplo. Entonces, para EndNote solo quiero la información de la cita y la información bibliográfica. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo ya puedo ir filtrando también qué datos quiero. A ver, tenemos dos consultas. ¿Cómo mandar a Mendeley? Sí, Andrea. A ver, vamos a... Listo. Ahí ya podés activar el audio. Te escucho. ¿Cómo estás? ¿Sabés que te quería hacer dos consultas? Una, en esto de las alertas, nosotros para hacer diseminación selectiva, ¿podemos cambiar el correo electrónico y ponerle un usuario? Excelente pregunta. Básicamente, si la alerta tiene que ser solamente enviada al usuario o si se pueden agregar remitentes. Sí. Yo tengo que ir a la alerta y le puedo poner el nombre. Y acá puedo agregar la cantidad de correos que quiera. Lo único que me pide es que estén separados con punto y coma. Perfecto. ¿Sí? Así como puedo ponerle frecuencia diaria, semanal o mensual, en la frecuencia mensual puedo elegir el día, por ejemplo. Y la puedo activar o desactivar. Entonces, por ejemplo, supongamos que es una investigación que se va a hacer durante, no sé, tres meses o seis meses. Entonces, durante ese tiempo tengo activada la alerta y después desde mi perfil la desactivo. Entonces, lo mismo a grupos de Mendeley. Claro, si yo tengo los correos, puedo agregar los correos de quienes son mi grupo de Mendeley. O si no, lo que puedo hacer es armar mi grupo de Mendeley. Ahora vamos a ver cómo se hace. Claro, claro. Eso te preguntaba. Si yo ya tengo armado el grupo, ¿puedo directamente enviar desde ahí el alerta al grupo? Cosa de no agregar correo por correo. No. Ahí lo que se puede hacer es, yo recibo la información y después derivo las referencias a mi grupo de Mendeley. Lo que sí no se puede hacer es mandar desde Scopus al grupo de Mendeley. Bien. Eso era, esa era la pregunta. Sí, perfecto. Hay silencio. Gracias. No, por favor. Lo que sí se puede hacer es agregar, por ejemplo, todos los correos de quienes forman parte de mi grupo de Mendeley. Ahí sí, los agrego y van a estar recibiendo todos. Van a estar recibiendo en realidad un correo con los nombres de los documentos que se están publicando sobre ese tema. No las referencias en sí. Para obtener las referencias sí van a tener que ingresar a Scopus. Entonces, yo puedo elegir o todas las referencias o elegir la página y vimos que si lo guardo en Mendeley no me va a pedir ningún dato, pero sí, por ejemplo, Ex Libris en Node y los demás. Vamos a incorporar información de manera individual. Yo quiero, por ejemplo, citar los artículos más citados. Entonces, fui acá y lo ordené por el más citado. Del más citado al menos citado. El documento más citado tiene más de 43.000 citas desde el año 1979. Entonces, para tener también una idea acerca del impacto que puede llegar a generar un artículo. Tengo el artículo, lo veo, me interesa, veo que me sirve. Directamente también lo voy a guardar. Y elijo Mendeley. Entonces también me va a pasar lo mismo que en la página anterior. Si es Ex Libris me va a dejar elegir los datos, lo mismo que para EndNote. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que queremos ver el texto completo. Sí, entonces lo que hacemos es buscar el documento. Y como vimos, con el Web Importer. Con el Web Importer los vamos a poder incorporar. Bueno, acá no nos dejó abrir. ¿Sí? Pero con el Web Importer los vamos a poder incorporar. Yo puedo guardar esto como un PDF, por ejemplo. ¿Sí? Y acá voy a tener acceso al texto. Tengo que buscar la opción View at Publisher. Entonces veo que, por ejemplo, es de la editorial Sage. Tengo el documento. Perfecto. Tengo el abstract. Listo. Lo quiero incorporar. Hago clic en el Web Importer. Y ahí lo voy a poder incorporar. Si está el PDF disponible, lo descargue. Y veo que tiene 14 referencias identificadas. ¿Sí? Entonces quiero que me descargue esta también. Lo está guardando en mi biblioteca. Y si está el PDF disponible, lo voy a descargar. Si no, me va a avisar que no está disponible. ¿Sí? Descargo el PDF y la referencia. O sea, al igual que cuando descargo desde Science Direct. Así yo puedo incorporar información de distintas editoriales. De esta manera no quedo solamente atrapado dentro de una sola editorial. Yo puedo descargar desde Sage, Wiley, DeGroeter. Todas las referencias bibliográficas que tenga disponible el autor. Entonces de esta manera yo puedo incorporar información en Mendeley desde distintas fuentes. ¿Tengo claro esto? ¿Hay alguna pregunta? Acerca de cómo incorporar información desde Scopus. Bien, vamos entonces a hablar de Mendeley, el gestor de referencias bibliográficas de Elsevier. Es una red social académica también y como vimos es alimentada por los usuarios. ¿Sí? Ustedes cuando descargan Mendeley no va a tener absolutamente nada. No va a tener un dato, no va a tener nada. Ustedes son quienes se encargan de crear su base de datos a través de Mendeley. Vamos a ver que tienen más de 8000 estilos de licitación y vamos a ver para qué sirven. Y también se pueden armar grupos privados. Andrea, sí. Por el momento la interfase es en inglés solamente de Mendeley. Vemos que tiene tres versiones, desktop, web y móvil. Nosotros solamente vamos a ver la versión desktop y la versión web. La versión móvil les invito a que la descarguen, ya sea en sus tablets o en sus teléfonos. Las tres versiones trabajan en conjunto. ¿Eso qué quiere decir? Que están sincronizadas. Entonces todo lo que yo descargue en mi computadora o desde las páginas de las editoriales, todo lo que yo tenga en una biblioteca lo voy a tener en las otras dos. Entonces, ¿qué es Mendeley? Es un gestor de referencias. Nos permite ordenar la información, nos permite gestionarla, leerla, hacer anotaciones. Es una base de datos colaborativas. Nosotros podemos armar grupos de estudio. Y como bien preguntaba Andrea, nosotros podemos intercambiar esas referencias y enriquecer nuestra investigación. Pero también es una importante red social académica. Consideremos luego una especie de Facebook académico, LinkedIn académico, en donde vamos a poder ponernos en contacto con investigadores, colegas, profesores de todo el mundo, para poder seguir en contacto. Ustedes simplemente tienen que ingresar en Mendeley.com. Ahí van a poder crear su cuenta, como bien estaban preguntando. Crear la cuenta solamente en Mendeley.com les da acceso a algunas de las características de Mendeley, que ahora las vamos a ver. No les va a permitir, por ejemplo, utilizar el plugin del procesador de texto para incorporar las referencias en un texto, como vamos a ver. Tampoco les va a dar la posibilidad de elegir la Watch Folder. Cada una de las versiones de Mendeley, si bien tiene características independientes, complementa a las demás. Ahí en Mendeley.com crean su cuenta, se loguean, simplemente con un correo y una clave. Y este es el muro, digamos, de Mendeley.com. Después lo vamos a ver, vamos a interactuar. Ahí lo que vemos son las distintas funciones que tiene. Tengo la lista de mis grupos. Tengo mi biblioteca. O sea, esta biblioteca que puedo alimentar, como vimos, ya sea desde las editoriales, con el web importer, o descargando y exportando directamente desde Science Direct. Tengo también las búsquedas. Yo puedo hacer búsquedas y tengo mis alertas. Las búsquedas las puedo hacer, ya sea por título de paper, nombre de persona o grupo. En el caso de que, por ejemplo, no sé, un Cuyo arme sus grupos de investigación, los puede armar, los puede publicar, y a partir de ahí empezar a interactuar de otra manera y enriquecer. Porque la idea es enriquecer la investigación. Así como les decía que trabajan en conjunto, cada una de las versiones de Mendeley tiene sus características individuales. En el caso de la versión web, podemos buscar trabajo y financiamiento. Ahora vamos a ver cómo se hace esto. Pero esta es una característica particular de Mendeley web, así como la creación de los datasets o repositorios de información. Esta es la versión desktop. Es la versión más completa y es la que es necesario descargar. A ver, no tienen que descargar la versión desktop en cada computadora a la que tengan acceso. Lo ideal es descargarlo quizás en la computadora de casa. Entonces sabemos dónde está esa computadora, sabemos que no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la información de Mendeley se resguarda, pero en caso de que, por ejemplo, se dañe el disco rígido, o la computadora se rampa, o la cambiemos, o la tengamos que formatear, los textos completos sí se van a perder, pero no así las referencias. Los textos completos van a aparecer con un link para descargarlos después nuevamente. Lo que sí podemos lograr es, con la versión desktop, descargar información y después, tanto a través de la versión móvil como la versión web, poder tener acceso a esa información desde cualquier lugar. Estas dos opciones son las que nos interesan. Watch Folder y Add Entry Manual. La Watch Folder, como les decía, es la carpeta desde la cual Mendeley levanta toda la información que puede ser considerada para Mendeley. Las referencias, textos completos, etc. Mendeley no va a barrar toda su información. O sea, ustedes no van a instalar Mendeley en sus computadoras. Mendeley no hace magia, no es que va a barrar todo y nos va a pasar una lista de todo lo que tenemos, sino que tenemos que elegir en qué carpeta Mendeley va a sincronizar la información. Experiencias de bibliotecas que sean gestores y referencistas. Claudia, buena pregunta. Vamos a volver con eso después. Ahora no se me ocurre ninguna. Por supuesto que sí. Adrián Méndez de Uncuyo te puede dar una mano con eso. Él es un ávido usuario de Mendeley. Watch Folder es la carpeta desde la cual nosotros vamos a alimentar Mendeley. No es que yo voy a estar descargando toda la información e inmediatamente Mendeley la va a sincronizar, sino que todo tiene que estar en la Watch Folder. Vamos a ver cómo se elige la Watch Folder. Personalmente elegí mi carpeta de descargas del navegador como mi Watch Folder para de esta manera todo lo que descargo va a parar a Mendeley. Y adentro de Mendeley nos va a servir cuando estemos frente a un documento que no tenga una referencia digital. Por ejemplo, un documento muy antiguo, un libro, una foto familiar, un archivo de audio, etc. Cualquier cosa que no tenga una referencia digital, nosotros la vamos a poder crear. Los PDFs están en el disco local. Exactamente, Leandro. Los PDFs van a estar almacenados, por decirlo de una manera, físicamente, digitalmente, en una computadora, pero yo voy a poder acceder desde cualquier lado. O sea, la computadora funciona como un servidor, como una nube. Yo, por ejemplo, tengo Mendeley instalado en esta computadora, pero el día de mañana me voy de viaje y no tengo la computadora. Pero puedo acceder desde mi celular, desde mi tablet, desde otra computadora. Yo, por ejemplo, puedo tener mi computadora gareña con todos los PDFs. Me puedo conectar desde una computadora de un compañero, desde una computadora de la universidad, y acceder a esa información. Eso es lo que tiene de práctico también. O sea, yo no tengo que andar con la computadora a todos lados. Si me junto a estudiar con un compañero, o tenemos que hacer un trabajo de investigación, le digo sencillamente, prestarme la computadora, me conecto a mi Mendeley, y descargo los archivos que tenemos ahí, y vemos qué es lo que tiene cada uno. Pero sí, están, digamos, por así decirlo físicamente, en una sola computadora. En la opción edición, vamos a poder crear los grupos. Hay tres tipos de grupos. Grupo abierto, en donde cualquiera puede participar, la discusión es abierta, y solo se pueden intercambiar referencias. Grupo por invitación, en donde la discusión es cerrada, o sea, no todos pueden participar, y se pueden intercambiar referencias. Para ser parte de este grupo, te tienen que aceptar. Y grupos privados, en donde la discusión es cerrada, se pueden intercambiar referencias, te tienen que aceptar como miembro, pero también se pueden intercambiar archivos de PDF. ¿Por qué PDF? Porque no se pueden modificar. Entonces, de esta manera, el documento que le estoy mandando a uno, es el documento que van a recibir todos, y nadie va a tener la posibilidad de modificar ese documento. En el formato View, en Vistas, voy a poder cambiar el formato de las vistas de mis citas. Y acá es donde, en Tools, yo puedo instalar o desinstalar tanto el Web Importer como el plugin del procesador de textos. ¿Sí? Estoy instalando la versión Desktop. cerré muy rápido la ventana porque no sabía que aparecía ahí, qué sé yo. Bueno, puedo ir a Tools, a Herramientas, y ahí volver a instalar el Web Importer y el plugin del procesador de textos sin problemas. En la opción Ayuda, nosotros lo que nos interesa son estas dos opciones, Crear Backup y Aplicar Backup. ¿Por qué? Porque, como dijimos, toda la información está almacenada en esta computadora. Si yo sé que lo voy a cambiar, o me están dando medio a medio, o el disco rígido por ahí a veces funciona, a veces no. ¿Cuánto antes creo un Backup? Esto entra en una memoria Pen, en un Pen Drive, en un Flash. Es muy poca información, piensen que es solo texto. ¿Sí? Entonces, voy a aplicar, voy a crear el Backup. Ya tengo la información. En caso de que cambie la computadora, lo primero que hago cuando compro la nueva es instalarme en Deley, por supuesto, y ahí aplico el Backup nuevamente y recupero toda la información, sobre todo hablando de los textos completos. Estamos en el año 2020, somos Millenials y estamos en Instagram. Si quieren meterse en arroba las elsevier van a encontrar tutoriales sobre Scopus, Anza Direct y Mendeley también para aprovechar al máximo. Y ahí está mi correo g.maruca arroba elsevier punto com para cualquier duda que tengan. No se pongan contentos porque tenemos que ver todavía Mendeley en sí. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta que haya por ahora dando vueltas? Algo que no haya quedado muy claro. Mendeley en sí. Bien. Estamos ahora en Mendeley.com. ¿Sí? Yo acá tengo, por ejemplo, las alertas donde me notifica, por ejemplo, en mis grupos o las personas que sigo si publican algo. Dos cosas importantes a tener en cuenta de Mendeley. Primero, la información que está en Mendeley es privada. Nadie más la puede ver. Es solamente para ustedes. Y lo que publique en Mendeley tiene que ser producción propia. Yo no puedo publicar documentos o información de otras personas. Entonces, todo lo que publique tiene que ser producción propia. Acá veo mis grupos, como les había dicho. Acá tengo mi biblioteca. esta biblioteca se va a ir alimentando con lo que yo descargue tanto por el Web Importer como importe desde las plataformas de Elsevier. Y también se va a sincronizar con la versión desktop con todo lo que descargue físicamente y coloque en la Watch Folder. Hace 10 minutos descargamos esto. Acá están todas las referencias. Acá está el PDF. Esto me dice que es un PDF. Y acá están todas las referencias que fui descargando hoy. También me hace sugerencias de textos, de personas, de grupos basados en mi patrón de búsqueda, ya que esto se retroalimenta con Scopus y con Science AREC. Acá yo puedo crear mi dataset, mi repositorio. Entonces, de esta manera, por ejemplo, puedo ir almacenando información y lo que les decía, buscar trabajo y buscar financiamiento. En la opción de Careers, ahí es donde uno va a colocar, por ejemplo, su especialidad, ingeniero, vamos a poner Nueva York, aunque no sea el mejor momento para viajar. Pero bueno. Y vamos a buscar trabajo en 20 millas a la redonda para ingenieros. Y vemos que hay 2.587 búsquedas de trabajo a 20 millas en Nueva York. Así que si hay algún ingeniero, le invito a que se postule. Estas son todas búsquedas académicas. Y si no hay ingenieros, bueno, siempre estamos al tiempo de cambiar de carrera. también tenemos la opción de financiamiento. En este momento hay 19.524 posibilidades de financiamiento. Estas son organizaciones, instituciones que se dedican a financiar búsquedas académicas, actividades académicas. Lo puedo hacer o por área o por el tipo de financiamiento que necesite. Ya sea, por ejemplo, para viajes y conferencias, que bueno, en este momento se dificulta, pero, por ejemplo, para compra de equipamiento, premios, para investigación y publicación, etc. Acá lo único que tienen que hacer es meterse y empezar a completar los pasos. Entonces, por ejemplo, primero, búsqueda de área. Artes y humanidades, clásicos, por ejemplo, que tenemos 2. y ahí nos dice cuáles son las instituciones que están brindando este tipo de financiamiento y cuántos días quedan para aplicar. Y acá, por ejemplo, nos dice que el deadline ya pasó. Acá quedan todavía 207 días. Tenemos consultas. ¿Se puede importar desde Sotero, Lucrecia? Sí. De hecho, Sotero, EndNote y Mendeley, el formato es el mismo. Lo que me parece que tenés que hacer es crear el backup de Sotero y después aplicarlo desde Mendeley. Pero sí, se puede. No puedo contrastarlo con Sotero, es competencia. O sea, yo te puedo hablar de las bondades, beneficios y características de Mendeley. Después queda en cada uno hacer esa comparación. Consulta. ¿Todas las versiones de uso son gratuitas o tiene una versión paga? Es todo gratuito. Mendeley no tiene una versión paga. Hay una opción que si bien no es para acceder, uno puede comprar más espacio, pero también tampoco es tan importante. O sea, ustedes tienen un giga para almacenar información. O sea, para almacenar un giga de texto es muchísimo. Muchísima información. Vamos a ver entonces ahora Mendeley Desktop. Como les dije, todas las versiones de Mendeley son complementarias entre sí. La idea, ¿cuál es? Antes, anteriormente, la forma de trabajar era tengo que hacer un trabajo práctico. Lo primero que hago es armar una carpeta, la pongo en el escritorio y después empiezo a descargar información y después elijo qué mando o no mando a la carpeta y después para cuando tengo que hacer el trabajo en la carpeta no tengo nada o tengo 350 carpetas o tengo 250 archivos. La idea es precisamente facilitar todo ese proceso. Yo puedo crear una carpeta, por ejemplo, en Mendeley que sea un cuyo y sé que tengo que tener una cierta cantidad de referencias entonces que son todas estas referencias entonces lo que puedo hacer es mandarlas directamente a la carpeta y veo acá todas las referencias. ¿Para qué me sirve esto? Para ver si tengo ya toda la información que necesito para mi trabajo. ¿Hay alguna consulta? ¿Tuve problemas con una Mac y Mendeley es posible desde que me instalé el problema que empezó a fallar la PC? No. Igual después vamos a hablar de la parte de soporte. Pero Mendeley tiene una versión tanto para Mac como para Microsoft como para Linux. Entonces yo acá tengo toda la información todas las referencias que necesito para mi trabajo práctico en un cuyo. Estos datos no desaparecieron de acá de All Documents sino que fueron reflejados fueron espejados. ¿Sí? Yo lo que puedo hacer acá es ir controlando que tenga todas las referencias. Por ejemplo yo tenía que tener el trabajo de Guatanave Carrasco Otim Breguers Buket etcétera etcétera. ¿Cuál me falta? Acá lo puedo controlar mejor. Entonces o lo busco acá o lo descargo. O lo descargo. Entonces de esa manera yo lo que puedo hacer es controlar mejor la información que tengo. Si yo hago clic aquí en la hojita me va a traer todos los pdfs. ¿Sí? Ahora ¿Por qué conviene descargar la versión desktop? Porque de esa manera yo puedo aprovechar esto las referencias. Supongamos que acá tengo ya mi tesis ¿Sí? Una aclaración importante es que Mendeley no crea la cita. Mendeley no crea el extracto de la obra que ustedes quieren citar. Mendeley no va a brindar referencias bibliográficas. Yo voy a crear la cita. Yo voy a copiar y pegar el pedazo de texto. Entonces voy a referencias y ahí voy a ver que tengo el espacio dedicado a Mendeley. Para empezar a incorporar referencias simplemente tengo que hacer clic en insertar cita y empiezo a escribir. Sí, no me tengo que acordar el nombre completo de la obra. Solamente tres letras ya sea del autor o de la obra y a partir de ahí empiezo a buscar. Fíjense que siempre voy a poner las mismas tres letras y me está trayendo diferentes obras. Entonces de esa manera yo no me tengo que andar acordando el nombre completo de la obra. Vamos a poner otras tres letras. ¿Sí? Y así todo el tiempo. Ahora, ¿Qué pasa con, por ejemplo, les he dicho el tema de la watch folder? Hacemos clic en watch folder y ahí elegimos la carpeta que nosotros queremos para descargar. ¿Sí? En este caso la carpeta descargas de mi navegador. Lo otro que les había mostrado era add entry manually. Yo estoy adelante de un libro. Es un incunable. Por ejemplo, es Historia Argentina del 1900. ¿Sí? El autor es Juan Pérez. ¿Sí? Es del año 1990. Tiene 300 páginas. ¿Sí? Yo estoy delante de este libro. No tiene una referencia digital. No tiene una referencia bibliográfica digital. Estoy en una biblioteca. Empiezo a juntar toda esta información. Hacía, por ejemplo, etiquetas, palabras claves, ciudad, primera edición, los editores, la editorial. No va a tener DOI ni URL porque precisamente por eso estoy haciendo yo la referencia digital. Y lo guardo. acá ya tengo la referencia. Entonces, por ejemplo, si yo quiero usar eso en mi documento, simplemente tengo que ir a Insert Citation y pongo por ejemplo 1900 y tengo acá Historia Argentina del 1900. Y así voy a ir agregando documentos. Pensemos que un trabajo de investigación tiene 250, 300 citas. Entonces, ¿qué pasa al final cuando tengo que agregar la bibliografía? ¿Qué es lo que pasa? Tengo que acordarme cada una de esas citas, empezar a incorporarlas, copiar, pegar, etcétera, o le digo a Mendeley directamente insertar la bibliografía y ahí la va a ingresar. Ahora, ¿qué pasa? Acá estamos utilizando el formato APA y dijimos que Mendeley tiene más de 8000 estilos de citación. Supongamos que nuestro profesor no usa el estilo APA, utiliza el estilo IEEE. Entonces, perfectamente, solamente por elegir el formato IEEE, ahí ya Mendeley lo va a estar cambiando. No solamente en la referencia, sino también aquí en la bibliografía. ¿Sí? Bibliografía que puedo modificar, porque por ejemplo, esta obra no es del 2010, es del 2011 y lo cambio y no era desde la página 147, sino que era desde la página 149 y lo puedo ir modificando. Preguntas. Bien, gracias por el comentario. Ahora sí. Perdón. Les estaba diciendo aquí comenzamos. Ahora sí están viendo el Word, ¿no? Perdón. Ahora están viendo el Word. Bien, perfecto. Entonces, lo que les decía. La importancia es descargar la versión desktop. ¿Sí? Voy a referencias, voy a Insert Citation y empiezo a agregar referencias. ¿Sí? Entonces, de esta manera, lo único que estoy haciendo es agregar tres letras y ahí ya Mendeley me está reconociendo las referencias. Voy a otra y pongo otras tres letras y así voy generando más referencias. Ahora, lo que se había mostrado era cómo crear una referencia digital. Yo sé que era la obra de 1900 de Historia Argentina y ahí lo creo y ahí lo agrego. ¿Agregar la extensión? Sí, exactamente. Ese es el plugin de Word que se descarga con la versión desktop. ¿Sí? O si no, como les había mostrado, ahora les muestro de vuelta, se puede agregar desde herramientas. Entonces, nosotros acá tenemos ya nuestras referencias y después las tenemos que agregar aquí debajo. ¿Sí? Al final del trabajo. Pensemos que el trabajo tiene muchísimas referencias. Yo solamente le pido a Mendeley que agregue la bibliografía y ahí la agrego. Lo que le puedo pedir también es que cambie el formato. Entonces, si utilizamos APA y triple E Nature o el que sea, nosotros lo podemos adaptar inmediatamente. ¿Qué logramos con esto? Logramos dos cosas. Una, poder adaptar rápidamente nuestros textos para publicarlo en diferentes editoriales. Y dos, minimizar el margen de error a la hora de citar. ¿Sí? En la referencia se ven solo números, Lucrecia. Exactamente. ¿Por qué? Porque cambié aquí arriba el formato de la cita. Si yo pongo, por ejemplo, el formato APA, me va a aparecer el nombre completo. Lo mismo que acá abajo. Si yo elijo, por ejemplo, el formato Chicago, va a adaptarlo al formato Chicago. En donde va a ser un pequeño pie de página y voy a dar el pie de página para ver la información y después lo voy a tener en las referencias. Lo mismo que Harvard, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vemos, por ejemplo, también que esta obra aparece el nombre del primer autor y después etal, pero si yo utilizo APA, aparecen todos los nombres. Entonces, de esta manera, yo puedo adaptar mi texto para diferentes editoriales. Oscar, ¿qué es lo que no lograste seguir? Perdón. Bien. Bien. Nosotros ya tenemos que cortar. ¿Sí? Yo me voy a quedar para quienes tengan preguntas específicas. ¿Sí? Vamos a parar la grabación.